Digamos que en este momento si utilizamos un término, un símil baloncestístico, ha habido un equipo que es el equipo de convergencia que ha pedido tiempo y estaba administrando ese tiempo y eso hay que respetarlo porque a mí me corresponde no solamente intentar llegar a los acuerdos más inteligentes posibles, como deseo que lleguemos y creo que vamos a llegar, sino al mismo tiempo facilitar al máximo las cosas que es lo que estoy haciendo. Todavía falta, todavía falta un poco para esa reunión con el señor Puyol. José María Aznar ha reiterado la postura de su partido sobre un sistema de financiación de las comunidades autónomas que sea solidario y además compatible con los objetivos europeos de España, para cumplir los requisitos de convergencia con Europa, reducir el déficit y relanzar la economía. Sobre la reciente recomendación de Felipe González a los socios europeos para que le traten bien, Aznar ha dicho que es una expresión correcta, llena de sentido común. Gracias. 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 Gracias.